¡Hola, hola! Hoy continuaremos trabajando con las letras y ahora es el turno de la letra I. Así es que pon muchísima atención. La letra I es una vocal y ocupa el noveno lugar en nuestro alfabeto. El sonido de la letra I es así. Iiiiiiii. Ahora es tu turno. Ahora vamos a aprender cómo se escribe. La letra que estás viendo en pantalla es la I mayúscula. Y a continuación te presento a la I minúscula, que se escribe de manera diferente. A continuación vamos a aprender algunas palabras que inician con la I, como... Isla. Isla. Iguana. Isla. 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 Oían ¡Excelente trabajo! El día de hoy aprendimos cómo suena la letra I, cómo se escribe y algunas palabras que inician con ella. No olvides darle like al video, compartir y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. ¡Bye, bye!